Vamos a empezar creando un nuevo sitio Le vamos a decir que tenga una anchura de 1280 1280 Y le vamos a decir que la altura mínima que tenga 773 Mejor que tenga 720 Y vamos a modificar los márgenes El relleno va a ser 0 Y los márgenes vamos a dejarlos tal y como están Le vamos a dar OK Y vamos a comenzar Bien, cuando queremos poner un vídeo de fondo No nos da la posibilidad Adobe Muse de ponerlo de forma De forma con lo que trae el programa Sino lo que vamos a hacer es insertar una serie de archivos Y esos archivos son los que van a crear Van a llamar al vídeo y se va a reproducir Por lo tanto vamos a ir a archivo Y en archivo le vamos a decir agregar archivos para cargar Y aquí vamos a buscarlos Bien, vamos a coger aquí Y vamos a coger toda esta serie Vamos a quitar menos este de Word Vamos a coger todos estos archivos Y aquí es donde tenemos el vídeo de fondo Le damos a abrir Y ya lo tendríamos cargado Lo que nos queda a continuación Es indicar a la página Que se reproduzca de forma automática el vídeo Una vez que cargue Para eso vamos a venir Aquí Era en práctica 2 Vamos a venir al escritorio Práctica 2 Dentro de práctica 2 Vamos a poner Java Y aquí Vamos a coger Este código Lo vamos a copiar Vamos a venir aquí Botón derecho Propiedades de página Y aquí en metadatos Vamos a ponerle aquí En HTML para GAD Lo pegamos Y le damos a OK Bien, pues vamos a probarlo Archivo Y vamos a ver la vista previa De página En navegador De esta manera Ya tenemos Nuestro vídeo Si le queremos añadir Alguna serie De elementos Como es el menú O queremos ponerle Por ejemplo Una caja de texto Tal y como tenemos En nuestro ejemplo Pues vamos a hacer Lo siguiente Vamos a coger Vamos a poner aquí Una caja de texto Vamos a abrir Un momento Y vamos a poner La dirección Aquí lo teniremos Bien Pues vamos a Hacer Esta parte de aquí Vamos a copiarlo Vamos a venir aquí Lo pegamos Y Este texto También lo vamos a poner A continuación Vamos a darle aquí Un intro Y vamos a poner La fuente correspondiente Vamos a utilizar Vamos a añadir Una fuente web Vamos a darle A la de Vamos a buscar Vamos a coger Esta de aquí Y vamos a cambiarle El tamaño Porque si nos damos cuenta En el ejemplo Esta parte de arriba Es en negro Y un poco mayor Vamos a Darle un poco De tamaño A todo Por ejemplo 36 36 es demasiado Vamos a dejarlo En 30 Y esta parte En lugar de 30 Lo vamos a dejar Por ejemplo En 24 Lo que vamos a hacer Aquí Es Vamos a sacar El panel de texto Y Vamos a cambiarle Un poco El tracking Vamos a ponerlo Por ejemplo Hasta ahí Más o menos Vamos a dejarlo ahí Esta parte es negra Pero esta parte Es de color Gris Y El cuadro Vamos a decirle Que el relleno Sea blanco Que tenga un poquito De opacidad Vamos a dejarlo Por ejemplo Pues a 90 Y vamos a darle Un poco de espaciado Ahí Y hacemos un poquito Más grande Ahí Mejor Bien Pues vamos a poner El logo Archivo Colocar Y Vamos a ponerle El logo Correspondiente Vamos a ver Donde lo tenemos Vamos a ver El logo Voy a buscarlo Aquí está Y lo coloco Por ejemplo Ahí Vamos a guardar Le vamos a decir Que no lo ponga En el escritorio Que sea Sitio Evoke Video Vamos a crear El menú Y en el menú Vamos a venir aquí Y vamos a crear Ya las páginas Correspondientes Para que nos ponga Ya Las páginas En el menú Y si venimos Al ejemplo Tenemos Inicio Evoke Modelos E historia Así que vamos a crearlas Aunque estén vacías Este va a ser Inicio Evoke Modelos E historia Vamos a venirnos aquí Y vamos a generar un menú Vamos a venir a la biblioteca Vamos a sacar la ventana Biblioteca de widgets Vamos a decirle que sea un menú En horizontal Y ya lo tendríamos aquí Vamos a cambiarlo Y el texto Vamos a poner Que sea Atributes Vamos a decirle También Aquí en texto Que sea Todo en mayúscula Y Vamos a Colocarlo Vamos a decirle por ejemplo Que venga Ahí Vamos a indicarle Que vaya ahí Vamos a ver Sí Más o menos Incluso Un poco Más para acá Ahí Vamos a Decirle también Que el relleno En activo Vamos a quitárselo Rollover Y pulsado Y en normal Se lo vamos a poner en negro Y cuando hagamos Rollover El relleno Vamos a decirle Que sea Que sea A ver Vamos a decirle Que sea Este gris Ahí estaría bien Vamos a dejarlo así Y vamos a ponerle El rectángulo El rectángulo Por ejemplo Que vaya Voy a subir un poco El encabezado La zona de encabezado Ahí Puede valer Y aquí en inicio Vamos a decir Que este rectángulo De aquí Sea De color negro A ver Que no tenía Seleccionado Ahora sí Que sea de color negro Y vamos a generar Bueno Antes de eso Vamos a decir Que salga Por los lados Porque lo que queremos Es que Nos haga El siguiente efecto Que ocupe Hasta el borde Pero que nos deje Aquí Un hueco Así que Vamos a coger Y vamos a indicarle Que este hueco Sea un poco menor Vamos a ponerle Que llegue Hasta aquí Bien Vamos a coger esto Y hacerlo también Que vaya hasta ahí Y hasta ahí arriba Y esta parte de aquí Control C Control V La vamos a pegar Y la vamos a poner también En esta parte De tal manera Vamos a ver Cuanto nos marca aquí Vamos a acercarnos Un poco más Y la distancia Que nos está marcando 20 Ahí 10 píxeles Vamos a previsualizar Y ahí lo tendríamos Bien Vamos a rellenar Estos huecos Que quedan aquí Y eso simplemente Lo vamos a hacer De la siguiente manera Seleccionamos el menú Y en relleno Le vamos a decir Que sea de color negro Así que cuando previsualicemos Vamos a tener ¿Veis? Todo De color negro Vamos a hacerlo Quizá un poquito más ancho Un poco más ancho Un poco más ancho Y este Vamos a separarlo Ahí Ya hay Bien Pues ya tendríamos Esta primera página It It Un poco más ancho